Bueno, presentes. Mi nombre es Juan Matías Loazó, gino por Tutte, soy un encuente gráfico, dibujante, crítico del diario de la Nación y de su revista dominicana. Bueno, contame un poco de qué se trata tu nueva novela, que tiene un nombre muy particular porque va sintetizando digamos, temáticas muy importantes como Dios, el amor, Dios, el amor y... El hombre, el amor y dos otras cosas más. Exactamente. El título es... Primero es una suerte de inventario de lo que contiene el libro, porque la verdad es que termine el libro y después con lo que puedan hablar de un título, demoré muchísimo porque quería que fuese una sola palabra, no conseguí mi cometido, tomé un título larguísimo y casi es un inventario, decía, porque lo que hice es ver qué contenía ese libro que acababa de hacer, que era muy variopinto, delirante, absurdo, volado, entonces era difícil titularlo. Terminé optando por nombrar más o menos lo que aparece dentro del libro con el agregado de dos o tres cosas más, parafraseando, o homenajeando de alguna manera los títulos de los que gustaba Leonardo Fabio, a quien tanto me invito. Bueno, en el transcurso de la lectura del libro uno va viendo que vas planteando distintas situaciones, podríamos llamarlo así, algunas de nivel filosófico y otras ya de nivel de la convivencia humana, situaciones que se representan de la vida cotidiana. Contame un poco, bueno, qué te llevó a trabajar esas temáticas y a elegir esa forma de trabajarla. Sí, hay que decir primero que es un libro particular, una novela gráfica que se sale bastante de la novela gráfica tradicional, porque no cuenta una historia, una única historia a lo largo de todo el libro, sino que es una suerte de novela de situaciones, de momentos, distintos personales que van apareciendo o pequeños fragmentos de su vida conectados mediante distintos mecanismos, mecanismos gráficos a veces, cinematográficos otras veces y bueno, termino siendo esta ensalada que en realidad es una suerte de galería de todos mis gustos y de los humores que me gusta consumir y cultivar, porque en la novela aparece tanto el color blanco como el color negro o el humor absurdo e incluso la poesía. Uno, cuando ve tu trabajo se da cuenta de que hay una situación que no denota improvisación, pero sí da la pauta de que podrías llegar a hacerlo por esta característica tuya de tachar a veces las palabras y que eso permanezca, ¿no? O sea, como que... Es que no es de verdad, o sea, realmente es una improvisación y esto es lo que también diferencia mi novela gráfica de lo que se suele hacer en ese género, que la hice como suelo hacer las páginas dominicales, sin un plan previo, es decir, no, yo no tenía una idea bocetada de todo lo que iba a ser, de lo que iba a contener este libro, sino todo lo contrario, en realidad arranqué sin tener idea de lo que iba a suceder en el libro, arranqué con un tipito que iba caminando y realmente no sabía hacia dónde iba ese tipito. De hecho, hasta ese momento no sé si iba a desarrollar la historia de ese hombrecito o qué, y bueno, finalmente, un libro de múltiples historias hechas mediante la improvisación, es decir, arranqué sin saber hacia dónde iba confiando en que iban a aparecer ideas humorísticas en la libre asociación de ideas y en la aparición del inconsciente, que de alguna manera te va dictando ideas que suelen ser interesantes y sorpresivas por lo mismo. Claro, uno cuando ve el inicio del libro el primero que habla es Dios y la personalidad de Dios bueno, yo soy el que lo creó todo y se lo muestra como una cierta superioridad de yo sé lo que va a pasar pero no te lo voy a decir. ¿Cómo nació la idea de este juego religioso si se quiere o creyente? La idea era jugar con Dios, jugar con la idea de Dios siempre pensamos en un Dios todopoderoso, un Dios magnánico, un Dios un rico, una potencia creadora increíble y bueno, me causaba gracia pensar en un Dios bien sintético para empezar desde el punto de vista gráfico un triángulo y un puntito nada más ese tercer ojo de Dios y por otro lado un Dios más asociado si se quiere con los Dioses griegos que están llenos de errores mucho más humanos miserables en muchos casos y bueno, este es un Dios que a cada rato se enoja un Dios calentón lleno de exabruptos que le cuesta mucho expresarse que habla muy mal esto me causa gracia que este Dios fuese de esa manera y se encontraba con el hombre y además no se hiciera cargo de muchas cosas este Dios dice yo los hice creí el mundo los animalitos las plantitas todo fenómeno pero el resto corre por cuenta de ustedes bueno, y lo interesante también cuando uno va recorriendo el libro son estos encuentros entre los personajes que van viviendo su emotividad y sus vínculos entre los seres humanos y Dios y los seres humanos y los animales y bueno y un poco este tipo de representaciones de la vida lo tomas de la vida cotidiana son situaciones que se te ocurren son cosas que son, bueno como te decía son ocurrencias pero sin duda las cosas que a uno se le ocurren cuando se sienta a trabajar son el producto de una cosa que sucede mucho antes que es la observación es decir el humorista gráfico mucho antes que ser dibujante es observador y bueno es el producto de esas observaciones lo que aparece como una idea humorística ¿no? ¿y el personaje del demonio? porque si hay un Dios siempre o sea si hay un lado bueno por lo general uno siempre representa el lado malo bueno en este caso el lado malo está dentro de ese Dios es un Dios con su lado oscuro también de hecho es un Dios que en un momento y es uno de los gustos que me doy en este libro enojado con un humano un hombre que está discutiendo decreta seis días de oscuridad y son seis páginas en negro ¿qué diferencia este libro de los otros libros que trabajaste? la gran diferencia es que este libro lo hice de cero no existía todos mis libros anteriores son recopilaciones de material ya publicado publicado en las revistas en los diarios y si bien tiene su encanto armar organizar ese material seleccionar y demás uno arma un recorrido en los libros esto era mucho más estimulante porque era un libro que arrancó de cero es decir no existía este material no lo vio nadie salvo yo y lo fui viendo a medida que lo iba haciendo sin tener idea de hacia dónde iba y cuál iba a ser la siguiente página así que fue un trabajo interesante estimulante y bastante vertiginoso bueno para ir cerrando y me parece que sería interesante sería una recomendación ¿por qué hay que leer tu libro? no, no hay que leerlo obligatoriamente no es necesario pero creo que es mi libro más divertido y más loco y más absurdo y más libre es decir o sea que si a alguno le gusta lo que yo hago este libro así que es mi mejor trabajo bueno muchísimas gracias gracias